¿Ya hay lista negra en Racing? ¿Ya hay una lista de jugadores cancelados para el próximo semestre? ¿Hay una puerta giratoria abierta para que varios futbolistas dejen de pertenecer a Racing apenas termine la Liga Profesional? En este video te voy a estar contando acerca de los jugadores que ya tendrían el boleto picado para no seguir en Racing en la próxima temporada con un nombre realmente sorprendente y también sobre el final del video te voy a estar dejando de yapa una comidilla que también puede ser un foco de conflicto en el mediano o corto plazo. Antes, si te gusta este material, te voy a pedir que dejes tu like así se lo hacemos llegar a más hinchas de Racing. También que te suscribas gratuitamente porque estamos todos los días en vivo haciendo nuestro programa Insignia a las 19 horas con la mejor información académica y también transmitimos los partidos. Y por último, aquí abajo hay un botón de pago por si lo que querés es dejarnos una ayuda o un cafecito que nos da una mano enorme para seguir gestionando esta hermosa comunidad. Sin más preámbulos, vamos a pasar a hablar del tema que más nos ocupa en este video que es la futura conformación del plantel de Racing y los jugadores que ya estarían cancelados para el segundo semestre. Racing viene de jugar un partido realmente muy pero muy malo contra el Instituto de Córdoba. El empate fue casi milagroso gracias a las salvadas de Matías Tadellamonte, el arquero suplente que se convirtió en héroe en Alta Córdoba. El equipo jugó muy pero muy mal, vuelvo a repetir, sobre todo en defensa. Fue realmente muy pero muy flojo lo de la última línea. Tampoco tuvo cambio de ritmo, solamente pudo torcer un poco la imagen cuando ingresaron los juveniles Catriel, Cabellos y Baltasar Rodríguez Gallego. Maxi Morales también dio una mano con su claridad. Pero Racing jugó un partido espantoso con puntos realmente bajos y esto no hizo más que acelerar el proceso que tendrá varios jugadores para irse de Avellaneda una vez terminado el campeonato. Hay que empezar por supuesto por la última línea porque ya tiene jugadores que prácticamente será un hecho que no sigan en Racing debido a su bajo nivel. El primero es Jonathan Galván que tiene contrato hasta fin de año pero todo indica que lo podría rescindir a mitad de temporada para dejar de pertenecer a Racing. Contra Instituto tuvo quizás una de sus últimas chances o su última gran chance de tener alguna mínima esperanza de poder mantenerse en el plantel. ¿Por qué digo esto? Porque había ingresado medianamente bien contra Flamengo se desgarró Sigali y Galván entonces tuvo minutos contra Instituto. Jugó otra vez realmente mal, pierde en el gol de Martínez lo anticipan en el área chica, nada pudo hacer Tagliamonte y de allí que la Academia arrancó perdiendo. El problema máximo es que no hay otro jugador capaz de jugar de primer marcador central, Toto Avilés, pero en las últimas fechas también ha perdido terreno. El plantel de Racing está armado de forma espantosa y por eso Galván casi que se ve obligado a terminar jugando cuando su ciclo está finiquitado en Racing a partir de mitad de año. Junto a él se abre otra gran incógnita, otro jugador que también tendría las puertas abiertas porque su nivel sigue siendo muy pero muy bajo y no tiene ninguna intención o no tiene ningún atisbo de poder mejorar. Estamos hablando de Emiliano Insuba que ingresó por el lesionado Quiroz otra vez lo hizo mal, queda pagando en una jugada que salga a Tagliamonte que podría haber significado el 2 a 0 de Instituto. Insuba también tiene contrato hasta fin de año y es otro candidato a irse a mitad porque encima como segundo marcador central está Quiroz que lo está haciendo bastante bien y por eso también llegaría además otro jugador y está Piovi como el titular. Galván e Insuba son las dos fijas para terminar yéndose de Racing 6 meses antes y están delante de todo en esta hilera esperando que se pueda traspasar la puerta de salida. Claro que adelante hay alguien que ya tiene reservada la primera fila que ya está ahí a las gateras esperando que lo dejen partir de Racing para no volver nunca pero nunca más. Claro, estamos hablando de Edu Incardona que también será la baja, la primer baja, quizá la principal en cuanto a nombre no en cuanto a rendimiento. Ya está todo dado para que el colombiano deje de ser jugador de Racing. Habrá que ver las formas, si es a préstamo, si rescinde su contrato, no creo que nadie lo compre. Lo cierto es que Cardona será también baja, importante, baja de renombre, pero baja que no rindió en ningún momento. Ya tenemos tres jugadores que integran esta lista negra. Por ahora son todos obvios, ¿no? Estamos hablando de Cardona, de Galván y de Emiliano Insuba. Hay que agregar un cuarto que es Héctor Fertoli, porque en las últimas horas nació un posible interés del Coritiba de Brasil para llevárselo a préstamo con muy poco rodaje, con muy pocos minutos, con muy pocas chances que le ha dado Fernando Gago. El ex jugador de Nubles y de Talleres de Córdoba también está en esta lista de jugadores que van a salir a mitad de año porque no serán tenidos en cuenta por el entrenador. Y ya son cuatro, entonces, los jugadores en esta lista negra. El quinto, Matías Rojas, por supuesto, con el pase en su poder, totalmente peleado con la dirigencia. Se ha roto el diálogo entre el 10, Víctor Blanco y los demás dirigentes. No hay ninguna posibilidad de que haya algún acercamiento, ninguna vuelta atrás. Se irá a jugar a Brasil, se irá en muy malos términos con Racing después de haber estado algunos años en la institución. No arregló su contrato, no hubo entendimiento entre las partes y Matías Rojas es el quinto jugador de Racing que integra esta lista. Hay que pasar entonces ahora a dos casos que traerán polémica, que serán duda, pero que están más afuera que adentro. El primero es el de Nicolás Reniero. Y digo que está más afuera que adentro por su situación en el plantel. Porque es prácticamente un tercer delantero que tuvo muchas chances por las lesiones de los demás y no las ha tomado en ningún momento. Apenas un gol contra Boca que sirvió de poco porque el equipo perdió. La verdad que no influye en la ofensiva de Racing, no genera mucho peligro. Tampoco es un jugador que pueda aguantar la pelota y darle una mano a sus compañeros. La verdad que por lo mostrado aquí y por las propias intenciones del jugador, lo más sano sería que también integre la lista negra de jugadores para irse de Racing a mitad de año. Pero el nombre más fuerte, sin dudas, va a terminar siendo el de Pablo Guerrero. Pablo Guerrero puede ser el séptimo jugador en irse de Racing. Y digo que podría irse de Racing por un motivo más que importante. Que es que no va a tener ese lugar que él soñaba tener cuando llegó a Racing. Por rendimientos, por capacidades y por edad sobre todo, Pablo Guerrero demostró que no está para jugar tan seguido ni para ser titular en un equipo tan exigente como es Racing. Tiene contrato, sin embargo, hasta fin de año. Pero hay un pero. Él llegó con un contrato por productividad. Que realmente es un sueldo muy bajo y que tiene muchos bonos y objetivos por cumplir algunas determinadas condiciones. ¿Habrá una cláusula de salida unilateral o bilateral para mitad de año? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces cuando se arman este tipo de contratos, los clubes, como no están seguros de la capacidad del jugador, se cubren y ponen una salida anticipada a los seis meses para no alargar el contrato del jugador. Por esta razón, es probable que también lo de Pablo Guerrero se ponga ciertamente en duda a partir de mitad de año. Quedaría Maxi Romero como una alternativa y Racing, por supuesto, tendría que traer a un delantero titular con todas las letras para afrontar el segundo semestre y hacer una mejor campaña. El último de esta lista negra es Lolo Miranda, que se recupera de una lesión que sería un buen refuerzo, entre comillas, para la academia, pero que antes de lesionarse estaba con un pie y medio afuera de Racing porque Gago no lo iba a tener más en cuenta por algunas situaciones de inconducta. ¿Habrá indulto después de lo malo que fue el mercado de Racing y también la primera parte del semestre de la temporada, digo? Bueno, será el tema analizar, para mí también tiene chances de irse Lolo Miranda, entonces una lista conformada por ocho jugadores, repasemos, Galván, Insúa, Matías Rojas, Fertoli, Paolo Guerrero, Reniero, Miranda, son jugadores que podrían irse de Racing y que están en esta lista negra para lo que viene. Pero yo te dije que había una llapa, algo que puede ser un foco de conflicto y que en las próximas ediciones lo vamos a estar indagando. ¿Qué pasa con Fernando Gago? ¿Le soltaron la mano? Después de lo que pasó con Matías Rojas en Paraguay, que le dijeron que lo iban a pedir para que lo tengan en cuenta y jamás hicieron ese pedido desde la dirigencia, ¿Lo están empezando a ningunear? Bueno, este tema lo vamos a estar charlando y debatiendo en las próximas emisiones de Racing Vivo y también con más información en el portal. Ahora quiero que vos me dejes aquí tu comentario y que digas qué jugador, más allá de los que nombré, debería irse de Racing. ¿Qué jugador tiene el boleto picado y cuántos jugadores deberían irse en cantidad y cuántos llegar para que Racing vuelva a ser un equipo realmente competitivo? Gracias y nos vemos aquí en el próximo video de Racing de Alma.